Bien, mis hermanos, bien, para los que no conocen, mi nombre es Robin Muñoz, soy el director de este ministerio de Escritura de Veras. Estamos en este ministerio, básicamente, en lo que es sobre guerra espiritual. Tenemos los cursos, tenemos cursos gratis y no gratis. Tenemos cursos gratis por WhatsApp. Tenemos escuelas en todo el mundo entero. Así que necesitamos que usted, la animamos a que entre a esta escuela, entre a estos estudios. Tenemos libros, tenemos todo el material para que usted se entrene en guerra espiritual. Estamos fuera del tiempo y el que no sabe guerra espiritual, mi hermano, créame, créame que lo más seguro que va a sucumbir. Porque hay una batalla espiritual tremenda a nivel mundial. Bien, bien, como yo sé de que, ahora bien, esta formación que estamos haciendo aquí ahora es para nuevos discípulos, nuevos discípulos. Estamos hablando aquí del fundamento de un cristiano. Usted, que apenas comenzó el tema de la Comunidad de Cristo, estos son los fundamentos de un cristiano. ¿Ok? Es la roca, o sea, es el todo. Sin esto, sin esto, va a poder hacerte caer en falsas doctrinas. Y créame que es fácil caer en falsas doctrinas, siempre y cuando usted no está bien fundamentado en estos fundamentos. Por eso es la clave que usted atesore esto, atesorarlo, por favor, que es muy importante. Este es uno de los temas, ya llevamos como cinco o seis temas ya, todo lo que he cipulado. Esto se extiende mucho más, o sea, esto va para grande. La, usted que maneja liberación, Cristo, liberación, todo cualquier persona que maneja liberación, está en la escuela de nosotros, Cristo y Libera, deben ver estos cursos. Porque es que es fundamental, es fundamental. No solamente hacer liberación, sino también saber si hay bien la palabra de Dios, que es la roca, que es el fundamento. Bueno, la, vamos hoy ya a desarrollar un tema que es muy importante, muy importante, que es, ya oramos, este tema es muy importante, hermano, porque es que muchos están cayendo en el error de este tema. Ok, muchos caen. Entonces, es bueno que usted conozca esto. El, el tema, el título de hoy, el tema de hoy, ese es, Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Vamos a seguir, eh, usted como recién convertido, eh, o todos nosotros venimos sin conocer a Cristo antes, nosotros teníamos, antes, tenemos, eran, eh, nosotros imitábamos, o tratábamos de imitar a, a personas, que hay siempre a personas de las farándulas, eh, solo que uno trata de imitar, o sea, seguir, eh, y, y muchos nosotros incluso hemos, hemos sido criados, o sea, hemos, en donde influye mucho El área en donde uno se levanta, en donde uno se, eh, en el barrio se levanta, eh, o sea, eh, crece, en, eh, crece, digamos, eh, sí, se cría, se cría, eh, influye mucho en nosotros, y, porque casi siempre vamos a seguir a los, a los muchachos, en el caso de hombres, a los que están en, más, 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 de mayor edad, o tan, o han progresado, y otras de imitarlos a ellos. O total que, incluso uno imitaba mucho, trataba de imitar a aquel hombre, a aquel hombre que tenía un poco mujeres, plata y mujeres, uno que hace también lo igual, o aquella persona que es exitosa en educación, entonces uno otra vez imitarlos a ellos, ¿ok? Bien, aunque, de todas maneras, bueno, imitar lo bueno, es que imitar lo bueno, pero entonces, cada uno de nosotros, al ser nosotros que estamos acá, siempre hemos, hemos seguido patrones de, 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 de personas, de personas, ¿ok? De, de personas, y, pero hay, pero sabemos de que, hoy en día sabemos de que, muchos de ellos tienen tremendos errores, errores, e incluso hay presidentes, hablamos hablando de presidentes de países, o, o, tal en directiva, en donde hacen un trabajo ellos, como presidente del país, de la ciudad, o lo que sea, eh, o director de la ciudad, eh, ejemplar, excelente, excelente, pero, la vida, la vida, la vida, el, íntima, la vida, la vida, el caso, el hogar, es un desastre, ¿ok? Tienen pocas mujeres por allá, él, el machita con la mujer, o sea, los hijos de desobediencia, o sea, hay un cantidad de cosas, entonces, que, que allá se ve perfecto, pero acá es, 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 es malo, es malo, está malo, entonces, eh, son patrones que uno dice, bueno, ellos, o sea, ¿a quién sigo? a quien sigo mucha gente sigue a artistas a cantantes incluso ellos imponen hasta la moda hasta la moda hasta de vestir los artistas uno casi siempre el ser humano está siguiendo siempre patrones personajes pero hay un personaje que se llama Jesucristo que él estuvo aquí como usted y yo éramos hombres de carne ¿ok? carne ¿ok? carne nació y todo ¿ok? hace más de dos mil años esa es una vida a seguir, ese es un ejemplo a seguir y es que vamos a desarrollar hoy yo creo que usted hoy tenga el modelo de Jesucristo usted como un cristiano yo como un cristiano, nuestro estándar nuestro modelo es parecernos a la estatura de Jesucristo o sea, parecernos a él en todo lógicamente no vamos a ir a la cruz ¿ok? pero pero vamos a tratar de imitarlo a él en todo y este es fundamento de un cristiano este es fundamento cristiano incluso eso dice Jesús dijo para que sean uno solo como yo tú y yo no somos uno ¿ok? y dice el que dice Jesucristo el que me ha visto a mí ha visto al padre porque él seguía el modelo del padre de hecho Jesús es la imagen del padre y yo carne aquí entonces nosotros tenemos todos cristianos todos cristianos tienen que tratar de imitar de tramitar a Jesucristo en todo y tenemos la ventaja que tenemos hay un personaje que se llama el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a eso ¿ok? bien entonces ¿en qué cómo vamos nosotros a imitar a Jesucristo? bueno yo te dije desde el principio mis hermanos el principio mis hermanos que nosotros para conocer a alguien hay que conocerlo por sus frutos por eso como ya murió no está aquí pero él en la Biblia lo describen a él entonces nosotros debemos pasar tiempo en la palabra de Dios para conocer para conocerlo a él entonces hay unas características de Jesucristo que vamos aquí a desglosar vamos a demostrarlo bíblicamente que ese es el modelo de nosotros lo que es muy importante Jesús es el camino es y la verdad y la vida el camino y la verdad hay una I que es muy importante y la verdad y la vida juntos si estamos en Cristo Jesús tenemos las tres debemos tener las tres cosas eso que el camino que solo a través vamos al Padre ok a Dios el Padre es el camino la verdad la verdad la verdad hecha en carne que es Jesús ok la verdad y la vida la vida se encarnó ok la vida el que tiene a Jesús tiene está en el camino correcto tiene tiene la vida la vida en él ok por eso con nosotros con Cristo llega a la vida de usted nosotros empezamos a ser transformados o sea a revivir a revivir lo que estaba muerto en pecado ahora empezamos a ser transformados a ser muy diferente ese es empezar nueva vida bien entonces vámonos por favor yo también les digo a todos ustedes a Jolly que se consigan por favor siempre la Biblia la Biblia en papel sé que muchos los usan en electrónico está bien ok pero también no deje a un lado el papel esto es muy clave entonces vámonos por favor aquí vamos a saborear la palabra de Dios ok aquí vamos a aquí vamos a pasar un ratito aquí bien sabroso la presencia de nuestro Dios Todopoderoso Jesucristo a través de su palabra ok entonces él como Jesús es nuestro modelo vamos a ver como era Jesucristo ok bien porque recuerden que Jesús vive en nosotros Jesús vive en nosotros y si él vive en nosotros como dice Galatas 2.20 si él vive en nosotros mi vida debe ser debe reflejar la vida de él o sea como vivo yo ahora ok un clave esto para que no nos engañemos vivimos en pecado el cuento ahí y quitamos en Cristo eso mentira ok mentira mentira porque él si vive en nosotros y él es santo va él es perfecto nosotros vamos a procurar buscar la perfección aunque no se buscara nunca la perfección aquí porque aquí estamos en la tierra pero montamos en el cielo si vamos a llegar a la perfección pero tratamos de santificarnos aún más y usted como recién convertido debe ser así ok santificarse aún más entonces una de las características que tenía Jesucristo y ese que todo cristiano que tiene que tener es amor amor el amor es más el amor es el vínculo perfecto yo puedo sacar de mono o lo que sea no tengo amor estoy grave saludos Samuel Samuel y Merano Richard vayan por favor compartiendo esta información por favor quiero que todos tengan estas clases todo vamos a buscarlo a romanos libro romano romanos capítulo 5 versículo 8 estas clases se van a dar en la en el grupo que tenemos nosotros de guerra espiritual romanos 8 francisco el unido francisco capítulo 5 versículo 8 dice aquí capítulo 5 versículo 8 del libro de romanos más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros entonces aquí vemos que el amor como como demostró como demostró Dios el Padre oímos Jesús demostró el amor el amor que nos dio a su hijo a su hijo acá por nosotros entonces ahí vemos que este fundamento esto es clave de nosotros como cristianos iglesia como cristiano que de que él dio su vida por amor y la máxima presión y que nadie puede hacer es de que alguien dé la vida por otra persona siendo aquella persona pecadora mala asesina fornicario ok entonces ahí se vio porque alguien puede de pronto darle en la vida por alguien que es bueno hombre tú eres bueno para qué matar a ese hombre tú eres buenísimo para mí y se pone ok pero por alguien malo incluso la gente le dice hey mátalo mátalo acábalo acábalo porque es malo ok buscando mire el amor entonces el amor es el ingrediente es ingrediente porque nos ama nos amó a pesar de lo que nosotros éramos y no fue y no fue algo condicional bueno si tú eres bueno yo te voy a amar en absoluto es que el amor es incondicional se ama o no se ama no tiene que ver nada de la condición por eso la gente cuando dice que no es que yo no tengo amor es que yo voy a dejar ese hombre o esas mujeres porque ya yo no lo amo lo amaste si yo lo amé y dice que lo hajas ahora que no lo amas es que el amor nunca se acaba nosotros el amor no es un sentimiento el amor es una decisión decisión y cuando nosotros decidimos amar eso se convierte ahora si ahora si se convierte en algo que nos impulsa entonces usted como cristiano tiene que tener eso en cuenta como no cristiano que empecemos amar no odiar bueno Juan capítulo 15 versículo 13 libro Juan tanto 15 los chances a que usted lo consiga libro Juan capítulo 15 versículo 13 lo tienen ya no me mientan no me mientan no me mientan Samuel no me mientan a ver lo tienen ya vamos de nuevo Juan capítulo 5 versículo 13 dice aquí dice aquí nadie nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos wow son palabras de Jesucristo nadie tiene mayor que este mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos entonces ahí vemos que Cristo Jesús tenía amor incluso él es amor amor mi hermano esto es tremendo que haya puesto dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos cuando uno tiene amor está dispuesto a dar hasta la vida por esa persona lo hizo Jesús cuando uno tiene amor o cristiano o usted puede perdonar a otros cuando uno tiene amor no le importa uno sacrificarse en lo que sea para complacer al otro cuando uno tiene amor está dispuesto a dar todo por eso el verdadero amor que es en Cristo Jesús es importante porque hay un amor que es falso la persona que no tiene a Cristo Jesús a Dios yo te le garantizo que no tiene amor si tiene amor es un amor falso que no es verdadero y yo aquí que estoy en liberación ese espíritu porque es un espíritu demoniaco ya lo he detectado bueno es otro punto más cuando usted entra al curso de guerra espiritual va a pasar a cuenta entonces cuando uno tiene amor es todo entonces nosotros una católica de un verdadero hijo de Dios es que demuestre el amor por otro aunque la persona sea culpable y merece castigo ¿ok? ese castigo si uno tiene amor por esas personas lógicamente va a disciplinarla la va a disciplinar porque el que ama dice la palabra de Dios yo al que al que amo yo lo disciplino o sea comete algo en ti vida yo te pongo por amor te disciplino si yo no disciplino a alguien si di que lo amo y yo no disciplino eso quiere decir que no hay amor entonces el amor es clave iglesia es clave ahora bien ahora bien el amor no dice no te no te inclina a ti a ser arcahueta ¿ok? no si usted ama a sus hijos usted a sus hijos los disciplina los corrige si están haciendo algo que no va bien ¿ok? entonces el amor es es el vinculo perfecto iglesia cuando uno tiene amor hace liberación ¿si? cuando uno tiene amor uno hace liberación ministra liberación a la gente cuando uno tiene amor va va extramilla o sea hace más cosas de lo que le pide incluso a uno cuando uno ama el amor mi hermano es clave es clave y nosotros tenemos que como cristianos tenemos que bajarnos de la nube o sea aterrizar con los pies en el suelo si nosotros nos hacemos una un autoexamen un autoanálisis si realmente nosotros estamos dando amor o estamos dando odio ok si estamos si si estamos siguiendo el ejemplo de jesucristo el amor te hace a ti perdonar no una vez sino siete veces o sea la cantidad que sea cuando hay amor hermano esto es clave esto es clave 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 miren cuando hay incluso amor la persona hasta refleja esta en la actitud en la cara se le ve hasta el amor usted se ha dado cuenta de eso usted se ha dado cuenta de eso que la persona se ve wow aunque a veces hay uno que engañan pero casi siempre se refleja es como si usted tuviera odio odio que lo ha puesto amor odio odio hasta en la cara se le ve a usted que usted anda amargado disgustado ok con odio sale sobresale porque lo que hay en su corazón va a salir entonces es muy clave iglesia que nosotros tengamos en cuenta el modelo de jesucristo y no salimos de esos parámetros tratar de conseguir esos parámetros ok son muy importantes muy clave está dispuesto a significarse darles apoyo en todo como sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de cristo hasta vimos jesús lo dijo váyanse por favor al libro de juan capítulo 13 versículo 34 al 35 saludo samuel cucuta juan capítulo 13 vamos a ir despacito santos marí esto todo el mundo debe escuchar no solamente los nuevos creyentes sino hasta los viejos creyentes si señor si señor esto aquí no se escapan porque estos son fundamentos de un cristiano si usted ve que alguien no tiene esto ahora tenga cuidado abre el ojo abre el ojo abre el ojo abre el ojo ok vámonos al libro Juan 13 capítulo 13 34 35 un mandamiento un mandamiento mismo jesús hablando un mandamiento nuevo os doy que os améis ven el verbo que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros una característica inequívoca lo decimos señor jesucristo nuestro rey que sabremos si esa persona si somos cristiano ok si somos discípulos de jesús si tenemos amor los unos con los otros iglesia perdón no bloquear la iglesia porque usted apenas se ha convertido estoy hablando aquí como recién convertido pero aquí hemos soltado la piedra para personas ya supuestamente maduros el amor el amor que nosotros tengamos va a identificarnos ante los no creyentes de que somos discípulos de jesucristo implica que si nosotros no tenemos esa característica los no creyentes van a decir tú no eres cristiano tú no eres cristiano yo no quiero ser discípulo de cristo porque si así como eres tú que eres cristiano discípulo de cristo y tú quieres que me convierta como tú eres yo no quiero ser como tú eres lo contrario yo quiero ser como tú eres si tienes amor si te veo amor wow un buen ejemplo a seguir y esto es delicado delicado así que mi hermano no descuidemos eso por favor y mucho menos tampoco en las redes sociales porque en las redes sociales también se ve la persona cuando escribe chatea cualquier cosa se ve la persona qué tipo de persona hay yo soy muy analítico bueno gracias a Dios que este ministerio nos abre los sentidos espirituales a nosotros ok y ya uno con una persona con solo escribir y ya uno va detectando el tipo de persona con que uno esté hablando ok entonces uno va encajando para tener confianza con esas personas o tener uy de lejito de lejito de lejito entonces el amor es clave cómo puedo permanecer en el amor de Cristo buena pregunta porque la clave es esto miren hermanos la clave es esto Cristo es amor estamos si usted anda con Jesucristo le entre el corazón Jesús y usted anda con Jesucristo que todo cristiano debe andar con Jesucristo el amor de él lo inunda a usted y usted se convierte en amor ok un clave esto ok porque él es amor es más incluso usted ponga la trambilla secular ande usted con una persona que sea peleonera usted cuando usted se da cuenta también usted es una persona peleonera si la persona es gritona al ratico también usted va a ser gritón o no es así entonces pero eso es importante nosotros saber cómo sabe uno que la persona es de Cristo cuando uno ve en la persona ve a Cristo reflejado en cuál característica especial sobre todo ahora en la característica del amor dejémonos de engañarnos iglesia si nosotros no tenemos si nosotros hicimos que somos de Cristo pero no se nos ve en nada el amor de Cristo en nosotros es una utopía estamos engañándonos como puedo permanecer en el amor de Cristo Juan 15 10 vamos ahora Juan 15 10 váyanse ahora al libro de Juan capítulo 15 versículo 10 si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor esto es importante si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre si usted cuáles son los mandamientos incluso todos los 10 mandamientos todos los mandamientos del señor se resumen en dos mandamientos usted aprende todos los mandamientos y lo aplica a su vida cumple todo el reto y el señor si guardarás mis mandamientos como puede ponerse en el amor de cristo de cristo si guardarás mis mandamientos si guardarás mis mandamientos amarás a tu dios con todo tu corazón con todo tu mente con todo tu cuerpo con todas tus fuerzas amarlo amarlo a él el segundo mandamiento amarás a tu prójimo amor amarás a tu prójimo como a ti mismo dice el señor que son esos dos mandamientos cumplen toda la ley y son similares el amor si nosotros decimos que amamos que tenemos amor pero odiamos al compañero de la iglesia o al vecino o alguien es amor es vano es mentira si amamos decimos que amamos a dios que no lo vemos y aquel que lo vemos decimos o sea como usted va a amar a alguien que usted no ve como usted va a amar a alguien que usted no ve que es a dios mismo y al que tiene al frente a usted que lo está viendo no lo vas a amar entonces iglesia el amor es una característica de un cristiano muy importante eso se ve se ve cuando hay amor no se puede ocultar todo lo que estamos aquí haciendo este curso de liberación enseñando liberación acá mi hermano la característica de ello debe de nosotros debe ser el amor no debe haber ningún otro motivo más no debe haber ningún motivo más para servirles a ustedes no debe haber ningún motivo de nada que no haya ningún interés de hecho ustedes saben que nosotros con ustedes no tenemos ningún interés ningún interés el interés cuál es ese qué nos motiva qué nos motiva el amor que Dios está a nosotros a dáselo a usted nosotros le impulsamos a usted que estudie que estudie se prepare un guerrero en liberación estudie la palabra de Dios crezca de conferencia sea maestro vamos para adelante vamos a conquistar vamos al reino de los cielos vamos a expandir el reino de los cielos vamos a echar fuera demonios vamos a los enfermos todo eso que eso nos mueve el amor nos mueve porque esa característica es la que Jesucristo tiene otra característica muy importante de un cristiano por favor yo quiero que ustedes por favor háganse usted un análisis y ustedes vayan guardando todo eso mírenselo a usted no mira al vecino mírenlo a usted su vida porque esa es la vida que Dios quiere y ese es el objetivo que parecernos al modelo de Jesús otra característica de un cristiano ser humilde que tenga humildad y también ser que sea una persona servicial iglesia este es el fundamento de un cristiano este es el fundamento este es el fundamento no o sea no nos debemos desviar de ahí ninguno es más si usted ve algo en mí que va en contra así de la palabra cual cosa dígamelo porque yo quiero corregirme yo me quiero corregir ok me quiero corregir porque que es el objetivo aceptar y cuando uno acepta incluso uno acepta recomendación son síntomas también de signos de humildad lo diferente a la humildad es la arrogancia el orgullo ok cuando uno está dispuesto incluso a aprender a ser enseñable son síntomas de ser una persona humilde lo contrario cuando usted no está dispuesto a aprender a ser enseñable a que ya se la sabe toda ya son principios de arrogancia y la arrogancia no viene de Dios ahí no hay y ahí y ahí es una luz verde roja ahí ok poquito rojo alerta muy alerta Luis Ruiz Hilaria sigamos aquí que debemos como debemos aprender todo de Cristo vamos al libro de Mateo capítulo 11 señor gracias por tu palabra mi rey la verdad señor que esto se había perdido y no se predicaba hay que volver mi hermano hay que volver a predicar esto esto hay que predicarlo en las iglesias yo no tengo duda que Dios está haciendo un remesón a otros últimos tiempos y con la vida esto se cuento para que vuelvan al verdadero evangelio han perdido esto es más yo aseguro que muchos de ustedes ya no escuchaban este tipo de enseñanza me equivoco no lo escuchaban vamos al libro vamos a Mateo 11 versículo 29 Ana Castillo Diana y por favor compartan me gusta compartan youtube facebook compartan suscríbanse inviten a sus amistades hasta a sus pastores invítelo ¿por qué? porque sabemos que hasta muchos pastores están un poquito desfocados para no decir un poco desfocados este es el evangelio de Cristo ok bien Mateo 11 versículo 29 y apiñándose las multitudes comenzó a decir Jesús ok esta generación es mala demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de Jonás esta generación es mala demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de Jonás aquí se ve recuerden que el punto que obras es característica de un cristiano la humildad y servicio que van juntas juntas cuando uno es humilde es servicial van juntas cuando uno es humilde es servicial Cristo a pesar que dijo que esa era una generación mala a ellos les sirvió y le dio incluso la señal de Jonás y se acuerda la señal de Jonás bueno ustedes que están no se han reconvertido no saben así como Jonás duró tres Jesús prácticamente murió Jonás en un pez grande dice un pez grande y después después salió o sea revivió prácticamente salió Jesús también Jesucristo murió y resucitó él vino a servirnos él vino a servirnos a pesar que a pesar que no se lo merecía o usted y yo no nos merecíamos ven la humildad y el servicio de Jesús por favor todo lo que tenga en guerra espiritual por favor tengan todo esto en cuenta porque ustedes han sido capacitados se han dedicado tiempo tiempo en nuestra vida para que usted aprenda usted se capacite ya usted se hace liberación por favor siga haciendo liberación no se pare por favor tiene que ahora que servir porque usted ahora fue preparado para servir solo cristiano tiene que ser la característica es servicio humildad y servicio porque Jesús es el ejemplo vayamos ahora a Filipenses capítulo 2 vámonos con cuidado aquí vamos con cuidado de pronto de larguito el tema pero es muy importante para que usted vaya saboreando todo esto ok yo sé que en muchas partes ya es de noche es madrugada bueno así mayor recompensa hay porque el sacrificio que está haciendo ahora es mayor filipenses 2 esto es tremendo tremendo busquen con calmita yo aquí lo quiero que tengan tiempo a que lo busquen ok hermanos busquenlo con calmita filipenses filipenses que dice filipenses mi hermano esto es muy importante créanme que yo también me distigo con esta enseñanza enseñar cuando uno cuando uno enseña uno aprende así que usted lo 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 animo a que también usted enseñe usted bien tienen ya filipenses capítulo 2 versículos 5 y 8 vamos a leerlo acá haya pues en vosotros este sentir que hubo que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ven ustedes ahí el grado de humildad y servicio que Jesucristo es tremendo tremendo siendo Dios se humilló con solo hacerse hombre para eso es una humillación y luego fue a la cruz todo Jesucristo ese es el modelo para nosotros iglesia es el modelo para nosotros no escatimó siendo Dios también nosotros nosotros porque si hay ricos si hay ricos si hay apellido lo que sea empresa títulos títulos a usted que eso a usted no sea piedra de tropiezo que ese orgullo que ese eso coge para orgullo usted mi hermano recapacite pongo a un lado todo eso característica importante de un cristiano la humildad que se ha perdido mucho perdido mucho mucha soberbia que no tengamos ustedes que la que la gente vea nosotros que nosotros eso que se refleje la humildad que sea una persona humilde que no sea persona arrogante o sea sabe todo prepotente no quiere pisar ya en el suelo wow solo son lópez no 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 cuidado con lo que hacen liberación por favor no se cree que ya usted dice el chacho de la película que usted ya es el batman el tarzán bueno si usted habrá escuchado eso el calimán bueno calimán cosa antiguo que yo escuché hace muchos años no cree que usted ya la última coca-cola en guerra espiritual toda se la sabe toda ya ya usted ya tiene que usted ya ir empujado usted ya el número uno cuidado cuidado porque el golpe es más grande porque el que se enaltece el señor mi hermano y el que se humilla el señor lo sube eso son cosas del reino que eso lo haga la gente del mundo que no con Dios pero usted ahora que conoce a Dios a Cristo Jesús mi hermano no ojo humildad y servicio no te deje usted por los apellidos por los estudios por los estudios por los estudios usted así porque muchos han caído hay esa trampa de enemigo muchos muchos sigamos aquí eso eso es lo que es un siervo eso es lo que es un siervo Jesucristo vamos a leerle otra vez esto porque esto está hermoso filipense 2 5 al 8 haya pues en vosotros este sentir haya en nosotros este sentir haya en usted este sentir sumis dolores anselmo samuel john lópez milton berenice norma efraín saúl maría juan soto irma todo lo que están ahí haya este sentir este sentir que hubo en cristo jesús también cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa que aferrarse no nos aferremos a eso que no 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 sino que se despojó a sí mismo él se despojó él tuvo la acción y yo me despojo voy a ser un ser humano normal aquí yo tomando forma de siervo ese es nuestro objetivo tomar forma ser un verdadero siervo mi pregunta es esta carmen sun o roy muñoz yo estoy siendo la forma de un siervo o no tengo forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz tremenda humildad de jesús el 9 por lo cual dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para la gloria de los padres mi hermanos humillarse mi hermano trae premios trae recompensas cristo sumió hasta lo sumo y el señor lo saltó hasta lo sumo le dio no un nombre sobre todo nombre lo puso al lado de él también veis la bendición de ser humilde pero la cantica de ser humilde cual es porque es humilde porque pasa tiempo con jesucristo iglesia porque él es humilde recuerden que la clave es andar junto a jesucristo todo el tiempo para que la humildad de él nos traspase a nosotros nos transforme porque ahí va a ser va a ser usted en la carne no trae usted a hacer las cosas en la carne si usted está lejos de Cristo eso y usted va a ser humilde no se engañe la carne va a tirar siempre a ser exaltarse la carne va a aparecer siempre a ser siempre ser el número uno olvides el cuento va a querer usted siempre tiene la posición más alta usted siempre de que lo atiendan usted y todo eso olvides el cuento la tendencia va a ser esa la clave es estar pegado a jesucristo a jesucristo para que esa humildad en él le traspase a usted la máxima expresión en el servicio de jesús fuera cruz fue vergonzosa la vida jesús jesucristo tú saben cómo fue jesús está escuchando jesús cómo fue crucificado ahí entre malhechores como un asesino como un todo pecador jesucristo una forma como vergonzosa pero no le importó eso esa es humildad cuando uno tiene humildad uno no le da vergüenza serlo no jesús murió desnudo entre ladrones ladrones sufriendo se volvaban de él la gente se volvaban de él esto es muy importante es que Jesús sí así además azul Jesús el modelo de vida por eso este tema de hoy ese es usted como un creyente o nuevo creyente tiene que seguir el modelo de Jesús tiene que imitar el modelo de Jesús o sea no imitarlo ser como jesucristo ok hay gente que uno le va que practica liberación y hace el video de liberación lo graba le dice a uno que quita el video de liberación si es que le da la autorización que quita el video de liberación la vergüenza no porque yo me ve en mis amistades y yo soy una persona tal 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 y entonces no me conviene donde está la humildad por eso es clave nosotros vernos por los ojos de jesucristo y usted como nuevo creyente debe hacerlo así ver la forma de cristo para poder detectarnos si estamos caminando bien o estamos caminando chueco desafortunadamente muchos muchos me costa porque el video con tanta gente que ha sido liberada muchos le da vergüenza que lo vean dando un testimonio de que fue liberado de espíritus demoníacos muchos le dan vergüenza testificar y buscan excusas hasta decir no más es que yo no puedo estar ahí porque yo es que porque mi esposo me vea después y entonces excusas por todo lado la pregunta es esta o la o la autopregunta no tenemos yo estoy imitando a jesucristo que no escatimó él siendo dios se bajó como puso como ser humano y fue a la cruz desnudo jesulto fue desnudo en la cruz jesulto le rasgaron la ropa se acuerdan se burlaron de él le escupieron el rostro a jesucristo abofetearon a jesucristo todo ensecrentado jesús ahí y él sabía que iba a pasar eso él no le importó ve la tremenda humildad de él nada cero de orgullo cero de orgullo qué importancia hace este tema es más vamos a colocar estos temas que todas las personas que hagan en liberación con nosotros hay que colocar estos estudios para ellos también porque tenemos que despertar tenemos que despertar iglesia tenemos que despertar no podemos seguir viviendo engañados engañados de que somos humildes pero en la realidad no tenemos humildad hay gente en este ministerio que ha estudiado han aprendido en este ministerio luego se abren a montar sus propios ministerios bueno que se abran pero los malos es esto que le preguntan la gente le pregunta oye por todas las libras son como el ministerio de escritura libera como el roger ah no y hablan mal de este ministerio hablan mal de mí incluso hasta dicen como si nunca hubieran estudiado acá si aprendieron fue de aquí aprendieron entonces ya dicen que no aprendieron aquí sino que ellos sabían y eran expertos no cual la gente se da cuenta que aprendieron acá porque ve todo lo que aquí derecho legal hombre fuerte todas las cosas pero no donde está la humildad donde está la humildad iglesia no solo de aquí sino con muchas otras actividades de la gente después que un pastor un ministro le dedica tiempo a una persona enseñándole después esa persona le paga mal y luego hasta hablar mal del pastor donde está la humildad todo el mundo ok bien usted como nuevo cristiano por favor vaya usted viendo a punto de vista vaya usted tomándolo ajuste para que esto no pase con usted yo soy que te pregunto a reyes el convertido acá con nosotros estos son fundamentos son las cosas tremendas que todo cristiano debe tener vamos a seguir tremendo Jesús nos exhorta a unitar su humildad dice tengan ustedes este sentir tengan ustedes este sentir tengan ustedes este sentir nos exhorta nos comanda a que tengamos que seamos es igual que Jesús que nos catimó siendo Dios nos catimó yo tengo muchos testimonios al respecto no solamente en este ministerio sino en la iglesia donde me congrego yo que es mi pastor Jorge Gutiérrez yo desde que me convertí he estado en una sola iglesia y como he estado desde muchos años ahí con él he visto tantas gente ingrata he visto tanta gente soberbia wow hermano nosotros tenemos que cambiar esto es lo que Dios quiere Dios está haciendo un remesón al mundo entero por lo que está pasando actualmente Dios está permitiendo eso pero ese remesón era necesario porque muchos se van mal mucha soberbia cuando tiene una iglesia grande entonces ya ese ministro ya es inalcanzable ya se sabe toda y ya la cosa cambió ahora ahora hace como cualquier gente del mundo cuando quiere plata propiedades gente del mundo que entonces ya ese ministro de Dios ya no está para servir sino para que los sirvan como la gente del mundo un rico gente con propiedades con cosas pues le sirven a ellos le sirven a él le sirven a él todos trabajan para él por una cosa de Dios diferente hay que voltear el asunto así no así así no aquí arriba todo todo trabaja para él sirviendo no no al contrario él apoya a los que están ahí a servirles no a ser servido y muchos y muchos están siendo servidos no sirviendo entonces el modelo Jesucristo en otro pasaje aparece que Jesucristo le da los pies a los discípulos tiene que ser lo contrario los discípulos a él no él a los discípulos ve como se voltea es que las cosas de Dios del reino son diferentes a las cosas del mundo y punto sigamos ahí más Rosalinda sigamos sigamos aquí podemos toda noche aquí hablando aquí todo el día vamos sigue aquí Lucas capítulo 6 31 Lucas capítulo 6 versículo 31 digamos otro aquí y como queréis es Jesús hablando y como queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos esa es una buena manera de servir a los otros a la gente así como yo quiero que me sirvan a mí que todo va hacia mí volteemos el asunto yo tengo que darlo hacia ellos hacia ellos la humildad y servicio características de un cristiano primera es amor segunda humildad y servicio que es lo que Jesús tenía saludos hermanos milagro en conquiñones otra características de un cristiano compasión que tenga usted compasión porque son modelos así porque Jesús tuvo compasión vamos a Mateo capítulo 9 35 tengan recuerden por favor tengan la biblia tengan la biblia tengan la biblia que lo tengan la biblia Mateo Mateo 9 por favor Mateo 9 Mateo 9 aquí estamos deleitándonos con la palabra de Dios así que inviten inviten por favor ok listo ok esto es tan importante a mí se me dio me dio me lo de hace rato me había dado incluso apenas el comienzo a desarrollar temas temas bíblicos incluso apenas el comienzo la adelante ustedes ustedes van esto es un discipulado pero estando de discernir lo que Dios está haciendo va a hacer está haciendo él va va ahí va esto esto lo que es teología algo bien grande esto es grande ya y de aquí se va a servir mucha gente mucha gente mucha gente así nosotros somos los pioneros de recibir estas clases 9 desde 5 a 36 entonces el señor entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo el que reciba en mi nombre a un niño como este me reciba a mí y el que me recibe no me recibe a mí sino al que me envió ah perdón perdón aquí puse aquí la parte que marcos me equivoqué es mateo aquí me volé aquí yo por eso no encontraba casi yo no encontraba aquí yo dios mío 9 ok es la multitud ok perdón perdón algo importante me equivoqué reconocer que uno se equivoca sino síntomas de humildad ok así que mi hermano si usted se equivoca reconozcalo y no pasa nada ya te lo te encubrí es que yo no sé qué no sé qué no 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 te equivocaste Roy y ya bueno me equivoqué y ya perdón y ya ok no pasa nada eso es síntoma de humildad bueno ahora se llama Mateo 9 35 recorría Jesús todas las aldeas todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo lo que acabo de decir aquí es la misión que Jesús también a todos nosotros nos dio aquí está sigamos y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor que estuvo Jesús aquí compasión ¿de quién? de las multitudes de la gente él vio que había un problema ahí estaban como ovejas él vio un problema ahí eso a él le dio compasión aquí yo puedo predicar suerte punto aquí podemos predicar muchas veces cuando uno ve una necesidad esa necesidad a usted tiene que despertarle compasión deseo de ayudar a esa a esa gente si usted no tiene eso despierte abre el ojo porque esa es otra característica de un buen cristiano tener compasión wow como vemos nosotros aquella gente que no tiene a Cristo lo estamos viendo con pasión o con así como con desgano ojalá que no 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 da tristeza da tristeza Rosa Linda lo que están conectados ahí yo me pregunto a veces hace que uno quiere tanta gente ayudar pero uno humanamente no puede ayudar a tanta gente y yo le digo al que va a estudiar o al que está estudiando mi hermano sigue para adelante, haga liberación ayude a la gente, ayude a la gente ayude a la gente ayude a la gente y usted está preparado, échale su amor a la gente la gente quede sana, salva, libre ágalo y uno yo a veces me pongo como melancólico o sea que pase esta gente, Dios mío entonces saben cuántas personas han pasado por este ministerio cuánto han sido entrenados yo perdí la cuenta pero haciendo el dato yo lo que pasa han pasado más de 100.000 personas han pasado más de 100.000 personas entonces me pregunto yo entonces esa gente la mayoría en dónde están sé que todavía tenemos gente que está en contacto yo los veo y todo bien pero hay unos que no ¿dónde está esa gente metida? habrán seguido las enseñanzas acá y están liberando a la gente o ya han dejado todo tirado porque he conocido gente que han dejado tirado esto después que hacen liberación incluso ocupan cargos en este ministerio del maestro o del director y dejan tirado esto yo digo una cosa eso no es de Dios eso que el diablo se le metió a ir el diablo se metió porque es que uno a través de este ministerio y a usted le consta a los que están conectados ahí ayudamos a tanta gente tanta gente que están estaban necesitando o también mucha necesidad nosotros tenemos que ayudar a esa gente entonces usted como nuevo creyente por favor que sea usted empiece usted a hacer casa a Jesús para que él la compasión de lo que es él se le pase a usted ¿ok? porque es muy importante muy importante vamos al libro de Imo Juan hola Juan capítulo 8 versículo 7 Juan libro Juan bienvenida Yuleta bienvenida mi hermana bienvenida recuerdo que todos ustedes si han llegado tarde esto queda grabado aquí o estamos las clases pidan las clases y ya se la enviamos necesitamos que esto porque esto para ustedes Juan 8 versículo 7 libro de Juan 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 ok que tengo la biblia ok acá tengo aquí me demoro un poco porque quiero ir al ritmo de ustedes y aquí lo buscamos con calmita dice así y como insist insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella como usted recién convertido le explico por encimita aunque usted puede buscar más en el versículo más acá pero el contexto una mujer supuestamente fue encontrada en fabricación adulterio la tomaron salieron a jesucristo le preguntaron a jesús le dijeron a jesús que había sido encontrada en pleno acto y como la ley decía o dice decía la ley o dice la ley en su de que el que el que esa mujer es así tenía que morir a piedra tenía que morir estaba escrito ok estaba escrito le preguntaron a jesús y jesús le respondió de esa manera el legalismo no es de dios ok la jesús le dijo el que esté libre de pecados que tire la primera piedra todos pecamos todos pecamos pero no amerita a que ahora si vamos a destruirlo a acabarlo errores podemos todos cometer es ahí donde se ve la compasión tiene usted compasión o no compasión ok todos fallamos quisieron matar a esta pobre mujer la quisieron matar entonces no juzgue usted y usted sea un juez y acusador y fiscal y policía hasta el mismo tiempo no condena enseguida donde está la compasión yo tengo muchos testimonios de pronto no son buenos no se lo digo porque toma era porque yo tengo bueno no digo nada no digo nada sigamos avanzando aquí está bueno está bueno quiero que ustedes manejen esto primero amor segundo segundo es humildad y servicio tercero compasión nosotros debemos tener esas características hay muchos pasajes hay muchos pasajes algo importante si esta mujer merece castigo e hizo algo malo pues estos hombres ya querían juzgarla y matarla enseguida Jesús tuvo conversión de esta mujer pero también él la exhortó a esta mujer mira yo tampoco te castigo pero no vuelvas vete y no vas a pecar más ok exhortar exhortar está bien uno puede exhortar incluso uno exhorta uno la persona dice hey cálmate por acá ok porque tiene compasión pero también uno también puede exhortar pero a veces compasión no vayas a tirar bien enseguida la compasión es clave no otro característica de un cristiano debe tener valentía debe ser valiente para qué para confrontar para confrontar la maldad para huir del pecado por ese algo